Tiene la palabra la diputada Maida Cresto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Ah, bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, ministro. La verdad que es un placer tener esta oportunidad de diferentes diputados de diferentes provincias, poder interactuar, pedirle informes, hacer sugerencias en función de las distintas realidades que tenemos cada uno en nuestras provincias. Creo que desde un primer momento el presidente manifestó su fuerte compromiso federal en esta gestión y, bueno, de hecho se está demostrando día a día. Yo vengo de hace unas horas de despedir al ministro Gabriel Catopodi, que estuvo hoy recorriendo nuestra provincia, firmando convenios con intendentes, con nuestro gobernador y trabajando fuertemente para reactivar la obra pública y así generar empleo, ¿no es cierto? Que eso es lo que va a dinamizar en definitiva la economía. Muy contenta porque ya ha respondido varias de las preguntas que yo pensaba plantearle. Sí me gustaría, no sé, quizás lo dijo, pero por ahí se cortaba la transmisión, si se está pensando en algún programa o plan para propiciar el desarrollo del turismo interno, teniendo en cuenta que, bueno, seguramente las fronteras van a ser lo último que se habilite y, bueno, con todos los protocolos que se requieran, pero sería interesante ir sabiendo de si se está pensando de algún programa o plan en ese sentido, para fomentar el desarrollo del turismo interno en todo el territorio argentino, ¿no? Y lo mismo, quizás lo dijo, pero bueno, si se está pensando en alguna línea de crédito especial para el sector turístico. Y, bueno, yo soy de la provincia de Entre Ríos y aquí, lamentablemente, se está sintiendo muy fuerte el impacto de toda esta crisis que se está viviendo producto de la pandemia, fundamentalmente en el sector termal. Aquí nosotros tenemos todos los complejos termales cerrados y, bueno, realmente hay una muy difícil situación, no solamente del sector termal, sino de todos los sectores que están engasados con el sector termal. Hablemos de pesca deportiva, de las fiestas y ferias gastronómicas que no se van a hacer, el turismo de reuniones también, que es muy importante en mi provincia, y todo absolutamente paralizado, ¿no? La pregunta puntual es si se está pensando en alguna medida para este sector y más aún teniendo en cuenta que es un sector que toca a más de 20 provincias en nuestro país, ya que, bueno, son más de 20 las provincias que hoy están explotando recursos termales y que se encuentran en esta misma situación. Así que, bueno, simplemente eso, muchísimas gracias y ojalá que podamos seguir teniendo a futuro otras tantas oportunidades como estas para interactuar y para poder pedir informes y también sugerir en función de las diferentes realidades que cada uno tenemos. Muchísimas gracias.